Hola a todas las mujeres emprendedoras de Red Mujer, les comento que recién hemos tenido un conversatorio sobre coherencia del emprendimiento. En este espacio hemos podido compartir tres conclusiones importantes. La primera, que es la idea y el propósito con el cual hemos decidido lanzarnos al emprendimiento. Este viene a ser el eje conductor y la fuerza del líder que es el segundo punto. Esa eres tú. La posibilidad que tenemos de hacer suceder ese propósito con nuestros colaboradores, esas personas que están a nuestro lado. Y el punto número tres, las herramientas administrativas que te pueden acompañar para este proceso de coherencia en el emprendimiento. Te pido que compartas a través de las redes para que más mujeres puedan capacitarse en esta gran red colaborativa. Muchísimas gracias. Gracias.